Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Miura el Cuaresma. Bienvenidos a nuestro resumen semanal de la edición de mediodía de Darío Noticias. Quédate con nosotros para seguirte informando de las noticias más destacadas de esta semana. Al detalle con nuestras informaciones, el presbítero Marcos Omarriba presidió una eucaristía en honor a las víctimas de abril 2018, añadiendo en su homilía que hay personas presentadas como líderes, pero huelen a sangre. El sacerdote nicaragüense Marcos Omarriba, párroco de la Iglesia Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, ofició una misa con nicaragüenses exiliados para conmemorar los seis años de la lucha de abril 2018, recordando que hay personas que se presentan como líderes, pero en realidad buscan satisfacer sus intereses personales y sus manos están manchadas de sangre. Aunque sin mencionar nombres en específico, el padre Omarriba se refirió a Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial que en los últimos seis años se ha sostenido en el poder por medio de las armas y la represión del año 2018, que dejó como resultado a 355 personas fallecidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el cierre de esta fuerte homilía, el sacerdote también pidió a los nicaragüenses a mantenerse unidos para lograr frenar los vejámenes que comete la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, quien actualmente mantiene a 138 personas como presas políticas en las distintas cárceles del país. El asesinato de una joven madre con su bebé en Limón ha dejado en evidencia la crisis de violencia que afronta Costa Rica. La ola de crímenes y la espiral de violencia en Costa Rica parecen no tener tregua. Lo más triste de esta situación es el caso de una niña de cuatro años de edad, quien fue asesinada junto a su madre en Limón, convirtiéndose así en la víctima más joven de este año de los homicidios de esta nación centroamericana. De acuerdo con los datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, la semana pasada Costa Rica contabilizó 271 homicidios en lo que va el 2024. Por años Costa Rica ha sido conocida como la Suiza Centroamericana por su encanto natural y bajo niveles de asesinatos en la región. Pasó de ser remasto de paz para transformarse en un foco de delincuencia atribuido por expertos de seguridad a la influencia del narcotráfico, la cual sigue cobrando más auge en el territorio costarricense. Ese doble asesinato se reportó antes de la medianoche del martes pasado en el barrio Chita, en Limoncito, pero ha sido tanta la conmoción que los medios siguen de cerca el caso día a día debido a la muerte trágica de la niña. Expreso político y activista nicaragüense es atacado por un ciudadano estadounidense en la marcha en conmemoración a las víctimas de abril 2018 realizada en Miami. Un grupo de expresos políticos y activistas nicaragüenses fueron atacados este domingo en la marcha de conmemoración a las víctimas de abril por un ciudadano estadounidense, saliendo mayormente afectado el expreso político y activista nicaragüense Bayron Estrada. Buenos días, Miurel. Sí, efectivamente fuimos atacados por una persona en la marcha y únicamente pues nosotros le dijimos que no estábamos haciendo nada malo, que se calmara. Y entre eso, pues él se alteró y se nos tiró encima a golpearnos. Y dentro de ese momento, pues, dentro del revuelo, en el momento en el que él se lanza encima de Ayuran, pues yo trato de intervenir para que suelte a Ayuran y pues me mordió el brazo. Fue el médico para descartar alguna infección u otras cosas que pueda tener. De acuerdo a la mordida, pues, efectivamente nosotros lo que queremos es dejar precedentes, ¿no? Para que cualquier persona que agreda o cometa algún delito contra la vida de cualquier otra persona no lo logre en futuros eventos. Además de eso, también esta persona puede haber tenido cualquier otro tipo de intenciones. Y eso es lo que estamos buscando. De hecho, también golpeó a Irlanda, golpeó a Leicester, golpeó a Yura. Y pues queremos dejar precedentes eso. Darío Medios Internacional estuvo en comunicación con Bayron Estrada, en el cual nos compartió que este hecho pudo haber estado ligado a un mandato, en el cual las autoridades pertinentes ya se están haciendo cargo del caso. Si me lo preguntás, esta persona con este ataque lo hace a propósito y dirigido. Porque él jamás tomó como la iniciativa de agreder a una persona que vaya en la marcha, a cualquier persona que pueda ir en la marcha. Él fue directamente donde los liderazgo, ¿no? Y me parece que fue un ataque dirijo. Delincuentes en motocicleta asesinan a un joven deportista por robarle un celular en el sector de las Américas 1, en Managua. Alexis Mendoza Laguna, de 19 años de edad, fue asesinado la noche de ayer martes 23 de abril en Managua. Según relatan testigos en el lugar, Alexis iba en compañía de otra persona, cuando fueron interceptados por delincuentes que se desplazaban en una motocicleta para robarles en el Distrito 7 de las Américas 1. Los sujetos encañonaron a los jóvenes. Alexis se opuso a la acción, por lo cual uno de los sujetos le disparó en la cabeza, causándole la muerte instantánea. Alexis pertenecía a un equipo de básquetbol en Managua, donde juntos a sus compañeros compartía buenos y alegres momentos. Este crimen ha generado consternación e indignación de los ciudadanos, quienes demandan al régimen de Ortega que detenga la liberación de los delincuentes. En tan solo la semana pasada, con beneficio de conmutación de pena, fueron liberados 1.500 reos en todo el país. En otras informaciones, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es acusado de haber orquestado una trama para así desvirtuar sus elecciones en el año 2016. La acusación afirma en su alegato inicial que el ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, delinquió para influir en los comicios presidenciales. El primer juicio a un expresidente de Estados Unidos ya está en marcha. En una vista para la historia, Matthew Colángelo, ayudante del fiscal del distrito, ha sido el encargado de presentar la acusación contra Donald Trump. Este caso es sobre una conspiración criminal y un encubrimiento, ha dicho Colángelo al acusado Donald Trump. Orquestó una trama criminal para adulterar las elecciones presidenciales del año 2016. Luego encubrió esa conspiración criminal, mintiendo en sus registros comerciales de Nueva York, una y otra vez. Ha afirmado al comienzo de su alegato inicial una especie de introducción al juicio. Entre los pagos más falsos mercantiles para ocultar escándalos, está el de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, hecho por Michael Cohen, ex abogado de Trump, para silenciar una supuesta aventura extra matrimonial en el tramo final de la campaña. Según el acusado, dijo en registros comerciales que estaba pagando a Cohen por servicios legales en virtud de un acuerdo de retención. Pero eran mentiras, no había ningún acuerdo de retención, ha añadido según ha recogido los medios presentes en el tribunal. Te invitamos a seguir informado visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como dariomedios-in. Seguinos en nuestra cuenta en x como arroba dariomedios.nic. Estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. También estamos en Facebook como Darío Medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web dariomedios.com. Ha estado con ustedes, Miura El Cuaresma. Y te esperamos el próximo fin de semana en un nuevo resumen semanal. Pasen muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!